Mi nombre es Carlos Arturo Garzón, soy el líder de Proceso Comercial como Ejecutivo de Puente y Proyectos de L.E.Colombia. L.E.Colombia es una empresa de economía circular que busca en sus actividades y operaciones contribuir positivamente al impacto ambiental, social y económico. Tenemos tres unidades de servicio, mediante nuestros productos y servicios, generamos alternativas principalmente para el sector empresarial. El proceso con la plataforma de ascenso fue muy práctico, muy rápido, muy ágil. Siempre tuvimos el apoyo del equipo de Go Plastic de ascenso para la información a tiempo, nos dieron la orientación, las pautas para que fuera una publicación muy eficaz. La publicamos y aproximadamente a los tres minutos ya hemos logrado el objetivo de la inversión. Son importantes esas iniciativas como la de Go Plastic porque permite que pequeños empresarios o empresas medianas accedan a recursos de una forma más rápida, generando mayores beneficios, tanto para los que invierten y para nosotros. Entonces se logra llevar a cabo ideas en la parte ambiental, social, obviamente económica, que permiten obtener esos recursos de una forma más rápida. Actualmente tenemos esta necesidad en el aspecto ambiental, social y económico. Es importante, es fundamental que la sociedad, los inversionistas, el sector empresarial, enfoque su mirada y sus objetivos en ese aspecto. Lo requiere el planeta, tanto por aspectos de impactos ambientales, como por temáticas sociales que hay actualmente. Invitamos a todo emprendedor, empresario, microempresario, a que enfoque sus objetivos en economía circular, dado la utilidad que tienen tanto para el ambiente, para el planeta, para nosotros mismos como empresas, y para que aprovechen estos programas que ofrece Go Plastic y Ascenso, que son muy buenos para poder llevar a cabo ideas y volverlas a realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!